Hoy nuestra actual Miss Universo Romina Rocamonja en una sesión fotográfica de la mano de imagen real, por supuesto ya comenzamos todas las actividades como nuestra misma, el Bolivia Unido. Bueno, contentísima comentarte que estoy en una sesión de fotos y en un spot bellísimo, que se viene con fuerza, Rosamar. Muy pero muy feliz, la verdad, no esperando, contando las horas para estar en el Beni con toda mi gente hermosa que me está preparando un gran recibimiento. ¿Las actividades que se vienen de aquí para adelante juntas? Bueno, mañana estoy en el Beni, voy a estar muy pocas horas y el sábado muy temprano me voy a La Paz, a un propósito de solidaridad con niños con leucemia. Entonces muy feliz, muy feliz la verdad, con mi título de Miss Bolivia Universo. Estaremos al pendiente cada una de tus actividades, un saludo por favor para Pura Vida. Muchas gracias, un gran saludo para Pura Vida.